En movimiento y en sonar del mundo, con el destino y llorazo para el mundo, con las canciones y los instrumentos, llevando un momento, un lento a ganar. Queridos amigos, con la referencia de los que nos acompañan, y haber sido el mismo malo de los dos de cuatro, intentado con el rockista con la verdad, ¡Déjenos ustedes! ¡Muy buenas noches! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡La murga! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡La murga! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!